Soy Gonzalo Bluson, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Liberal Libertario. Imagínate lo que puede pasar con solo un representante del Partido Liberal Libertario discutiendo mano a mano con los demagogos de todos los partidos. Elegí tener una voz en la legislatura. Elegí ser libre.